Hace 30 años se iniciaba una liga más. Hace 30 años el baloncesto español se remangaba para afrontar la década de los 80, sin saber lo que le esperaba por delante. La poracle entonces llamada División de Honor afrontaba con sus 14 equipos una competición que aún dirigía la Federación Española, la que albergaba un sistema como la del fútbol. En ella había cabida para el empate, se decidía en la última jornada o incluso se desempataba en campo neutral para proclamar campeón. Aquella liga disputaba sus partidos en pabellones pequeños, muy pequeños en ocasiones, porque hace 30 años nuestra competición doméstica aún no se aupó al ascensor que por momentos llegó a dar vértigo. Real Madrid y Barcelona, o Barcelona y Real Madrid. Eran casi los propietarios exclusivos de los títulos. El subcampeonato que consiguió Estudiantes quedó para su historia y para la anécdota desde el prisma de los dos grandes del patio, porque Barcelona y Real Madrid reunían casi el total de la selección española y contrataban los americanos más caros del mercado. Hace 30 años los equipos tenían nombres como Areslux, Cotonificio, Inmobanco, Oar o Náutico, y jugaban en el Huerta del Rey, Magariños o Punta Arnela. Y las nuevas generaciones pedían paso de forma pujante sobre caras ya veteranas. Era una liga que promocionaba otros eventos y daba un colorido pionero a nuestro país, o al menos eso intentaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace 30 años todos estos eran los condicionantes para que la Liga Nacional fuera abriéndose paso entre las preferencias de los aficionados. Aunque hoy pudieran parecer remotos, nada más lejos de la realidad, porque algunos de los protagonistas hoy ya mostraban sus ambiciones. La televisión comenzó a darle importancia a nuestro deporte. Eso significaba que desde nuestros televisores podíamos ver algo más de una decena de partidos de liga por temporada, desde aquella segunda cadena, o como aún la llamábamos, la UHF, dejando claro las limitaciones del momento. El Valladolid viste de morado, su uniforme habitual para aquellos que reciban en receptores de blanco y negro el tono más claro, el conjunto ferrolano, y la vestimenta más oscura, el conjunto vallisoletano. En las recién estrenadas pantallas en color, recibíamos los eventos deportivos con estos adelantos tecnológicos fuera de lo común. Y en nuestras casas podíamos ver a nuestros verdaderos ídolos, los americanos. Uno por equipo. Blancos sobrios o negros espectaculares, daba igual. Eran el edulcorante esencial. Pongamos a alguien como ejemplo. Uno de esos que hoy día y con la perspectiva del tiempo tenemos en categoría de mito. Su nombre, Nate Davis. Llevas en la primera parte 19 puntos. ¿Cuánto es la media de Nate Davis? No sé, no sé todavía. Yo quiero 30 como siempre, pero... ¿30 como siempre? Sí, sí, pero... Nuestro entrañal Vector Quiroga no debía extrañarse, porque Nate era de los que nos regalaba esto cada tarde. Y esto. Y esto. Tapones y mates que nos hacían ver que al otro lado del charco se jugaba otro baloncesto. En el fondo, España gustaba a muchos de ellos. Tanto que había casos en los que cuando aterrizaban no se iban en más de 10 años. Y así se fue escribiendo la historia, con sus aciertos y sus defectos. Una historia que, hace 30 años, nos parecía una realidad excitante. Y no solo a nosotros. Yo pienso que, con suerte, España ganará América este año. ¿Se le puede ganar a Estados Unidos? Sí, 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 claro, porque hay muchos jugadores buenos en España. Es que ahora, por un texto, es muy harto en España. Pero quizás... Porque... Gracias por ver el video.